Y ahora nos vamos para el parque a resocializar y a regresar a su hogar, a su hábitat, a Vitorio el hermoso Príncipe Vitorio. El descanso lo sanó y eso ya hemos aprendido, el descanso sana, repara, reconstituye el cuerpito y el ánimo, sube las defensas, una buena dieta, reposo absoluto, entonces es algo maravilloso. Gracias por ver el video.